7.55 minutos, vamos a hablar de los casos de viruela del mono. Madre santa, ¿qué es esto? En Reino Unido son de la variante menos grave, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Los iniciales casos confirmados de viruela del mono en Reino Unido, primer país que alertó la organización de esta enfermedad, antes de que se detectaran posibles infecciones en España, Portugal y Estados Unidos, están ligados a la variante de África Occidental menos grave, afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud. Sobre la situación en Reino Unido, dicen que no se hacen eco de los casos en otros países. La OMS explica que la variante de África Occidental tiene una letalidad del 1%. Por otra parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el caso de España, ha informado en la noche de este miércoles que las primeras 7 muestras analizadas por PCR en el Centro Nacional de Microbiología de pacientes sospechosos de padecer la viruela del mono, han dado positivo. En una entrevista en la sexta, Darias ha calificado de preliminares estos resultados a la espera de la secuencia genética, cuyos resultados está previsto que se obtengan este jueves. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha cifrado en 22 el número de pacientes cuya sintomatología hace sospechar que han contraído la enfermedad. Siete casos hasta ahora se han registrado en España. Nos vamos a Madrid, España, para retomar nuestros contactos con Stephanie de Sousa, periodista venezolana residenciada en ese país. Stephanie, qué bueno poder contar contigo una vez más. Oye, esto de la viruela del mono, ¿cómo se vive hasta ahora en España? Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y buenos días a tu audiencia. Sí, mira, es una información muy reciente, sin embargo, es una enfermedad vírica que tiene unos síntomas muy similares a lo que es la varicela. De momento, como tú ya lo comentabas hace unos minutos, comenzó en Reino Unido a través del viaje de un hombre a Nigeria. Una vez que regresó al Reino Unido, se pudo comprobar que estaba infectado con este virus. Hay otros casos relacionados, no se sabe también si por viajes similares a la región africana o por contagios ya dentro de la misma Unión Europea. Por lo menos aquí en Madrid, como ya tú lo confirmabas, hay siete casos que se determinaron a través de una prueba PCR y hay 23 casos más en sospechosos, ¿no? Esto está por confirmarse también por las autoridades sanitarias del Reino de España. Sin embargo, pues, ellos manejan un centro de seguimiento de enfermedades víricas, que es el que también lleva en su momento todo lo relacionado al COVID-19. En este momento, ese mismo departamento está haciendo seguimiento a la viruela del mono y aunque han comentado estas autoridades que no es probable que haya una transmisión muy importante, no se descarta que en el futuro haya que tomar algún tipo de medidas. Es una situación que se está haciendo muy reciente y de momento no han informado a la población, digamos, en general, qué se podría hacer para evitar el contagio de este tipo de casos. Estos ya también son medidas y acciones que va a tomar la Unión Europea porque se han revelado casos, como tú ya lo decías, en Portugal y en el Reino Unido y es un tema que ya la Comunidad Europea está tratando de abarcar durante los próximos días para evitar que se logre expandir por todo lo que es el espacio europeo. Estefany, aprovecho este contacto para cambiar de tema sobre el regreso del rey emérito Juan Carlos I a España. Bueno, en medio de lo que han sido estos casi dos años de ausencia, toda esta turbulencia judicial, incluso de carácter muy dañino para su imagen por todo lo que se le involucra hipotéticamente. Oye, ¿en qué contexto se da este retorno, entiendo, que vuelve para una competencia en Galicia, una competencia sobre las aguas? Sí, Eduardo, justamente el rey Juan Carlos I regresa este jueves a España luego de dos años en el exilio. Él está viviendo actualmente en Audadi, luego de la polémica de las investigaciones de las que se vio envuelto. Y sí, regresa para una competencia de regatas a la Copa de España, específicamente que también la ganó hace un par de años. Viene a competir eso y luego viajará a Madrid el día lunes, específicamente para sostener una reunión con Felipe VI y también con la reina Sofía en la Zarzuela, que viene siendo el palacio donde se llevan a cabo las acciones de gobierno. Sin embargo, ha dicho que no va a pernoctar en esta sede, desconocemos dónde se va a estar holandos en esta visita de cuatro días, pero ha sido un poco polémico porque de parte de la izquierda aquí en España han pedido que se vuelvan a abrir las investigaciones relacionadas al caso del rey Juan Carlos I. Esto de momento ha sido cerrado por la fiscalía y él asegura que continuará volviendo a España para visitar a sus amigos y visitar también a sus familiares. Sin embargo, su residencia dice que va a seguir en Audadi de momento. Hay, digamos, un tipo de inmunidad desde el punto de vista de la realeza para que él pueda hacer ese retorno sin que corra riesgo de algún efecto negativo, de algún efecto legal en su contra en medio de lo que le está pasando. Porque habría que preguntarse, no solamente en el sentido llano de las circunstancias, oye, ¿por qué se tuvo que ir o por qué decidió fijar residencia en Abu Dhabi, no? Sí, yo creo que, a ver, lo que tú comentas es muy importante porque aquí en España no es que exista una especie de protección porque sea el rey o haya sido el rey, sino que esto se trata directamente de relaciones diplomáticas. Él comentó en su momento cuando se generó toda esta polémica que decidía salir de España para que esta situación no le afectara directamente a su hijo y a todo lo que era el gobierno español, ¿no?, que está en cabeza de Pedro Sánchez. Entonces, tiene relaciones comerciales importantes en Abu Dhabi, buenas relaciones diplomáticas también, y ha decidido fijar su residencia allí. Sin embargo, que vuelva a España de visita, simplemente durante cuatro días, no quiere decir que la investigación va a ser abierta nuevamente. La fiscalía ha decidido que está cerrada, y para volverla a abrir, digamos, debería llevarse a cabo un debate en el Parlamento con los diputados para que se vuelva a solicitar que esta investigación se pueda reiniciar. Ahora bien, para reiniciarla, él tendría que volver a fijar su residencia en España mientras se llevan a cabo todas las investigaciones y lo que sería el juicio de este caso. De momento, estando en el exilio, ese caso está, por decirlo de alguna manera, paralizado, pero no se estampa que en el futuro, por la petición de algunos partidos de izquierda, se pueda volver a abrir. De momento, viene de visita, viene a competir con una persona más que viene a España, y habrá que esperar si la Casa Real puede emitir algún comunicado sobre lo que va a ser este tipo de visitas. Solo han publicado que va a venir durante cuatro días sin dar muchos detalles. De hecho, la competencia que te comentaba es una información extraoficial, no ha sido confirmada por la Casa Real, pero luego que él se retire nuevamente, sí se espera que se emita un nuevo comunicado para informar de qué es lo que va a pasar durante el futuro. Y de momento, pues, la Casa Real simplemente ha dicho que se distancia de lo que tiene que ver con las investigaciones del rey Juan Carlos I, que ellos siguen llevando adelante todo lo que es la agenda relativa al gobierno español, el trabajo con Pedro Sánchez, y no han querido como que volver a sacar el tema y volver a hablar de detalles de lo que ha sido esta polémica, ¿no? Oye, Estefany, sin desviarte de tema, pero recuerdo aquel impacto por el año 2021 desde Botswana, aquellas fotografías del rey mostrando su placer al cazar elefantes. Eso, como decimos, por ejemplo, en Venezuela, le significó una raya, es decir, un daño de imagen que hasta el momento se puede percibir. Eduardo, está corto, no te escucho lo último, perdón. No, yo decía, ¿hasta qué punto quedó secuela, por ejemplo, por aquel caso de las fotografías del rey placenteramente mostrando los elefantes que cazaba en Botswana, por allá en el año 2021, ¿no? Mira, el tema de la imagen de la casa real es algo bastante polémico aquí en España porque estamos en una monarquía, digamos que a nivel de imagen y relaciones diplomáticas para los españoles es muy importante la imagen del rey. Él ha comentado que él no estaba haciendo ningún tipo de maltrato animal ni cometiendo ningún delito, simplemente que lo hacía por esparcimiento. Habrán personas que con las corridas de todos están de acuerdo y hay otras personas que no tanto. Digamos que con su salida de Udadi todo esto ha quedado como muy debajo del papel, ya han bajado muchísimo las aguas y de momento hasta que no pise suelo español habrá que ver cómo se vuelve a tomar la imagen del rey, ¿no? Sobre todo luego de dos años de estar fuera de lo que han sido los medios de comunicación españoles y de toda la polémica que se ha generado no solamente con las investigaciones sino también con lo que tú comentabas que sucedió hace dos años. Entonces, yo creo que su visita va a traer mucha tela que cortar durante los próximos días. Bueno, un gran abrazo, Stephanie. Gracias como siempre. Excelentes tus reportes. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Feliz día. Stephanie de Sousa, periodista venezolana residenciada en España. Oye, con todo respeto a quienes les gusta esa práctica, pero halar el gatillo para acabar con la vida de un elefante, tenerlo ahí enfrente, hay que tener, como decimos en Venezuela, un tipo de guaramo muy particular. Ahora la pausa.